... Vamos a hablar con el actual presidente del Carmen Motor Club, lo vamos a invitar a Mauricio Ayala para que nos acompañe. Bueno, Mauricio, hoy fecha especial para el automovilismo jujeño, formaste parte muchísimos años de lo que tiene que ver, bueno, hoy a la cabeza tomando decisiones y demás, y formando parte de este FETE. Sí, la verdad que ya son 24 años de esta locura que se armó, y bueno, gracias a Dios sigue adelante el automovilismo en Jujuy. Vuelvo a repetir, gracias a un grupo de locos que vino e inició con todo esto, ¿no? La verdad que no hay que olvidarse de esas cosas, porque esa es la gente, el puntapié para todo esto. Y bueno, la verdad que ahora estamos de este lado, tomando decisiones con toda la comisión, jamás tomamos la decisión solo, siempre con el acompañamiento de ellos, tirando ideas y tratando de que esto crezca y que vayamos cada vez mejor, y haciendo obras, ¿no?, por el club, vallos nuevos, distintas cosas que queremos ir haciendo como para que esto mejore, y los pilotos se sientan más cómodos, ¿no? Bueno, Mauricio, ¿cuál sería tu mensaje? Para los que siguen ya desde aquel momento, porque hay muchos pilotos que siguen corriendo actualmente, y para la nueva camada, la categoría escuela, y para los que se van a sumar a futuro. Y el mensaje para los pilotos es venir a correr, divertirse, siempre tratar de ganar, obviamente, que eso es lo que quiere uno, para eso invierte plata y viene a correr, pero bueno, hay que correr con respeto, siempre manteniendo una línea, y obviamente siempre bajo un reglamento, que es lo que estamos tratando de hacer, digamos, de que todos corramos bajo el mismo reglamento y sean las cosas parejas para todos. Que nos podemos equivocar, seguramente que sí, pero vamos a tratar de, si nos equivocamos y podemos revertir, vamos a revertir lo que hacemos mal para no perjudicar a nadie, ¿no?, ni beneficiar a nadie tampoco, esa es la idea. Y lo importante de todo esto, yo creo que es de que todos tenemos que estar tranquilos, de que las cosas se hacen para bien del automovilismo, no para el bien de ningún piloto, y siempre tratando de, vuelvo a repetir, de que ellos se sientan cómodos, y cualquier duda que tengan o necesiten hablar con nosotros, tranquilamente lo pueden hacer, las puertas del club están abiertas para el diálogo con cualquier piloto, y sacarse todas las dudas, no hay ningún problema. Mauricio, feliz cumpleaños, y que venga todo lo que viene con muchos éxitos. Sí, la verdad que un feliz cumpleaños para el club, y esperemos que realmente vengan un montón de cosas lindas, le estoy dedicando mucho tiempo, y quiero tratar de que esto cambie un poco, así que vamos a hacer un esfuerzo muy grande, ¿no? Gracias Mauricio. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.